Hola a todos, mi nombre es Ana, esta es mi compañera Nani y hoy en Viva y Monsters os vamos a enseñar un ejercicio para trabajar vuestra espalda. Este ejercicio se suele incluir dentro de las clases de pilates o de body balas, pero también recomendamos incluirlo como parte del calentamiento o como trabajo preventivo de lesiones para el entrenamiento de fuerza. El ejercicio es el cat camel y para ello mi compañera se va a colocar en cuadrupedia, colocando las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas para formar un ángulo de 90 grados. Desde ahí, con la espalda en posición neutra, vamos a coger aire por la nariz y al soltar por la boca vamos a meter el ombligo hacia la espalda y vamos a dibujar un arco con nuestra columna. Al coger aire vamos a recuperar la posición inicial. Una vez más, cogemos aire y al soltar subimos. Es importante activar nuestras escápulas a la hora de empujar porque nos va a ayudar a trabajar la fuerza también y aumentar la movilidad de nuestra columna. Bien, si tienes alguna duda, consulta a tu técnico Viva Gym. Un saludo.